Anda en la disco, viendo G5, con sus gafas Cristian Dior Su trago es como el quinto, se quito los tacos, a perrear mejor Tiene el traje pegadito, es que su cuerpo es delito Tiene ese booty bendito, no se quita, no me quito Porque estaba oledo, estaba oledo hoy Porque estaba oledo, estaba oledo hoy Porque estaba oledo, estaba oledo hoy No te hagas la loca que tú sabes de eso A ti lo que te guste es eso Baby espérame en la esquina Un pajarrito me dijo que sin ropa te ves divina Ya ando puesto pa' ti, tú pa' mi estás igual A ti hay que meterte presa, tú eres una criminal Bandida, echa mi medida Si ese bello es un delito, a ti te condena Rían de por vida y ponte en posición Rey, rey en el flon Rebote ese culo pero en repetición Eso tiene que venir con manuales de instrucción Ella es pecado y yo que siempre caigo en la tentación Y hasta abajo le da Tra, ella es real, no lleva disfraz Tiene una idea falsa que lo usa pa' esconder su edad Se entrega la maldad Yo canto emisión de negro a los menis black Baby se levanta y prende un moto Se evita y se maquilla y sube una foto Anda sola por la vida y el corazón roto Rojando en cada cacho mientras prende otro Y no la pare llamar El tipo se te quiere volver Con ella no te pon a inventar Si quiere intentar Te pa' de joder Tus besos son fríos como la lluvia Pichea sin tirampulla Gente que se pegó y pesta Quieren grande la teta Todas quieren ser rubia Tus besos son fríos como la lluvia Pichea sin tirampulla Gente que se pegó y pesta La bota en la polinera Me quedé con la rubia Porque estaba olero Estaba olero hoy Uy, uy, uy Porque estaba olero Estaba olero hoy Uy, uy, uy Porque estaba olero Estaba olero hoy Estaba olero Estaba olero hoy Uy, uy, uy El agua lao pa' arriba y pa' abajo Esta noche no se la lleva el que se la trajo Y a ti que se la encajo Al son del bajo Y me fajo a ver Si eso hay atrás lo trabajo Fina pero le pasa cabrón donde sea Hasta la mujer ella desea Mata de frente y si se voltea Me tiene nadando a favor de la marea Por esa baby me tiro de pecho Si no se enamora tampoco me apecho Si me pido adentro adentro se la echo No soy cupido pero la flecho Ella es mía pero no lo sabe Anda prendía y no quiere que la noche se acabe Mami yo tampoco Hazte la loca que yo me hago el loco Flow cabrón que ni me soporto Las mías activas con los trajes cortos A cien por hora mintando los otros Baby se pone psycho no me tiren foto Que esto sea callado Te tengo vigilado Nuestro cuerpo pegado Y esto aquí revelado Toda la noche de lado a lado Que a ti te tengo reserva Con culo natural y me dijo God damn Aquí todos los hombres conquistó la frontean Dale su tintia pa' que ninguno me vean Lo que hace rumor a que todos me desean Mi canción suena mientras baila mi nena Si estoy bien buena pues me da condena La disco está llena Tenemos tres botellas que esta noche estamos puestos pa'l problema Hasta bajo le doy 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 Oie 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 Where on my Baby? Johnny, DJ Luyan, Mambo King, Paradima Yandel, Montes Problematic, Leo, Bray, Bray, Catalina, Y la oveja negra, baby El Capitán Yandel, ¿quién contra mí? No la mueve